Mientras en la ciudad incontrastable, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, se sumó al pedido para que las manifestaciones sean pacíficas. La vida está por encima de todo y por eso en el comunicado de la presidencia de la conferencia episcopal peruana hacemos eco de este clamor popular. También envió un mensaje de unidad a todos los peruanos e incentivó a la población a buscar consensos para solucionar las diferencias. Gracias por ver el video.